Barrio Como una flor Espera coqueta Bajo la quieta Nude un farol Padre Padre Que tenes el alma inquieta De un gorrión sentimental Penas Ruedos Es todo el barrio malevo Melodía de arrabal Ciego Barrio Perdona Si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedarao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Cuna de gaitas Y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi aseo Yo grave nombres que quiero Rosa La milonguita Era Rubia amardor Y en la primer cita Y en la primer cita La paicarrita Me dio su amor Barrio Barrio Que tenes el alma inquieta De un gorrión sentimental Penas Penas Ruedos Es todo el barrio malevo Con melodía Con melodía de arrabal Viejo Barrio Perdona Si al evocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedarao Es un beso prolongao Que te da mi corazón Aurora Bruary El Amén